Gracias compañeros en estudio, muy buenos días, así es, una delegación de Ibarra nos visita esta mañana aquí en el lindo canal porque del 1 al 4 de noviembre ellos han preparado la feria artesanal, gastronómica y turística de Zuleta y como vemos han venido recargados con un sinnúmero de sus productos tradicionales, artesanías, tanto en bisutería como en ropa y también gastronomía de esta feria justamente que se desarrolla en Zuleta Esta mañana nos acompaña la alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco, muy buenos días alcaldesa, cuéntenos por favor un poquito sobre esta feria Con mucho gusto, muy buenos días, queremos invitar a todo el país que del 1 al 4 de noviembre nos acompañen en Ibarra que visiten Zuleta, que hemos venido aquí con nuestras mujeres artesanas para que ustedes sean testigos de la belleza, del arte de sus manos No solamente tenemos deliciosa gastronomía y lugares maravillosos que visitar, sino también ustedes pueden quedarse la noche a pernoctar con su familia Estamos promoviendo el turismo comunitario, que va más allá de vender un destino para vender a ustedes una experiencia de vida inolvidable Perfecto, alcaldesa, cuénteme, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar a propósito de esta feria? Vamos a tener varias actividades, primero una feria artesanal, gastronómica, donde ustedes van a poder ver como aquí en el stand como nuestras mujeres con sus propias manos realizan estos bordados También vamos a tener paseos a caballo, caminatas, si les gusta por ejemplo el deporte, como a mí el trail, es el lugar perfecto Además pueden compartir en los hogares de nuestros comuneros el turismo comunitario Ellos han preparado habitaciones muy adecuadas, con absoluto orden y limpieza para que puedan convivir y puedan saber cómo es la vida en la comunidad Yo quiero invitarles que dejemos un poquito este estrés de la ciudad los centros comerciales, el smog, la vida agitada y que vayamos a descansar en un lugar mágico, pareadiciaco, como es Zuleta, que además está tan cerquita de ustedes Así que les esperamos Perfecto, muchísimas gracias, alcaldesa Mi querido Germán, vamos a seguir mostrando por acá las artesanías, como decíamos, en tejidos Y esta mañana también nos acompaña el presidente de la Organización de Bordadoras y Artesanos de Zuleta Él es el señor Jaime Salsosa Buenos días, Jaime, por favor, cuéntenos un poquito sobre estas artesanías, estos bordados que se hacen en Zuleta Muchísimas gracias, muy buenos días Sí, justamente la carta de presentación de dentro de Zuleta son los bordados hechos a mano Que tiene una trayectoria desde 1900 más o menos, que ha ido de generación en generación Estamos más o menos en la quinta generación, sexta generación que tenemos que las compañeras Bordan los productos elaborados a mano Perfecto, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Sí, justamente tenemos aquí en la mesa lo que es, tenemos blusas, tenemos unas paneras, tenemos unos tapetes Tenemos toallas, caminos de mesa y un sinnúmero de productos que se elabora artesanalmente, ¿no? Con el bordado a mano Perfecto, muy bellos los productos, como podemos ver, tenemos una representante también de Ibarra, de Zuleta Aquí como podemos ver, desde chiquitita ella ya con la ropa tradicional Me voy a cruzar por acá porque queremos también mostrar a la gente sobre la gastronomía que tiene Ibarra Y que se va a ofrecer justamente en esta feria También nos acompaña el señor Marco Carlos Sama Muy buenos días, Marco, perdón, el es coordinador de la feria, de la parte gastronómica Cuéntenos un poquito sobre la gastronomía de esta feria ¿Qué va a ofrecer la feria? Buenos días, gracias por la apertura Nuestra comunidad presenta para estas ferias el bordego asado, que es el plato principal Tenemos la trucha, el caldo de gallina, con habas, papas, choclos Hay que tomar en cuenta nuestros productos son naturales de nuestra zona Así que les invitamos a que disfruten en estas fechas de este feriado la gastronomía También tenemos la colada morada con las guaguas de pan En nuestra provincia de Ibarra, en la ciudad de Ibarra, se dan también los churros Un plato típico de nuestra zona, también es la colada con churros Tenemos los pestiños con miel, las golosinas de la abuelita, el maní de dulce, el tostado, los choclos Y tenemos alfajores, un licor de miel, tenemos el café de haba Y sin número de delicias de gastronomía, así que les invitamos en este feriado Perfecto, muchísimas gracias Marco Así es amigos, ya lo saben, no se queden con las ganas de probar estas delicias Y de comprar también estas artesanías que tiene justamente que va a ofrecer la feria de Zuleta Ya lo saben, del 1 al 4 de noviembre Ibarra y Zuleta los esperan con los brazos abiertos Volvemos a Estudios, ustedes tienen más noticias, muy buenos días